Estamos trabajando, digamos, en forma normal con el programa de gas, agua y cloaca. Estábamos trabajando hasta un mes y pico atrás, dos meses, con el programa de gas, pero el señor intendente decidió implementar el programa de gas, además de gas, agua y cloaca, condiciones de cloaca y de agua. Porque muchas familias en Tartagal tienen los servicios que pasan por el frente de su casa, pero no lo han podido, o sufrió todavía, porque, bueno, la situación económica, entonces no han podido conectar. Entonces también se ha implementado, por decisión del señor intendente, ese programa, ¿no? Ese programa de gas, agua y cloaca. Hay muchas familias que se han beneficiado, alrededor de 400 y pico de familias en el 2018, y esta semana, que la próxima semana, han informado los funcionarios del Ministerio de Participación Ciudadana de la provincia, que nos están haciendo llegar de los 80 contratos que firmamos en diciembre, que eso ya pasan para el ejercicio este, este año, están llegando ya 65 nuevas obras nuevas de gas natural, conexiones de gas, o sea que 65 familias nuevas a partir de la semana que viene, van a estar trabajando en las casas, ya haciéndole la conexión de gas a su domicilio, ¿no? Sí, qué bueno, don Hilarion nos acaba de dar la primicia, que ya a partir de la próxima semana, desde provincia, ya es oficial que son 75 los nuevos contratos que, bueno, las familias que lo han gestionado a través de esta oficina van a poder contar con este beneficio de gas en sus casas. Y por otro lado, ¿los servicios también es cloaca y agua ante la novedad? Sí, así es. En realidad se han firmado 80 contratos, pero están saliendo 65, y me decía la gente, los funcionarios, porque me llamó un funcionario de la provincia, para decirme que en dos semanas están los votos, o sea que todos los contratos que se han firmado, todos van a salir. O sea que la gente que está viendo el programa y ha firmado su contrato, que se quede tranquila porque todo se le va, todos han sido aprobados, los contratos han sido avalados ya, y todos van a salir. Y también, como decía usted, el señor Intendente decidió implementar el programa de cloaca y de agua, que, como decía hace un momento, muchas familias, muchos barrios tienen en cuenta con el servicio que no lo han podido todavía conectar. Y cada vez la situación económica de las familias es más difícil, entonces este programa viene a cumplir una, digamos, una necesidad muy sentida, muy necesaria, muy prioritaria, porque tener el servicio de cloaca en el domicilio, le mejora la calidad de vida a la gente, protege el medio ambiente, y una serie de beneficios, ¿no? Protege la salud. Entonces, ¿qué creemos? Sino que es así de que muchas familias le van a mejorar la calidad de vida, pues ya estamos inscribiendo a muchas familias para el programa de cloaca también, y de agua, ¿no? Para las inscripciones de los mismos, ¿los requisitos varían, cambiaron desde lo que es el año pasado a hoy, o siguen siendo los mismos? Para el gas es totalmente lo mismo. Para cloaca y agua es, sí, la boleta de luz, y después de NEI, CUIL, y la documentación que si no tiene un papel del terreno, pasan por tierras fiscales, por la dirección de tierras fiscales, que el señor Centeno, con el personal que trabaja ahí, y se inscriben, hacen la solicitud, prontamente ellos le están resolviendo el problema de la tenencia, digamos, de la constancia ocupacional que le otorga al municipio, porque en su gran mayoría, en Tartagal, en su gran mayoría, son terrenos fiscales, son terrenos del Estado. Entonces, en ese caso, la dirección de tierras fiscales, que la dirige el señor Centeno, le otorgan la constancia ocupacional, ¿no? Que eso se la tramita ahí. Ahora, don Hilarion, si nos recuerda el horario de detención, desde esta oficina aquí en la terminal de Onimus. Sí, los horarios de detención son de lunes a viernes, de 7 a 13, y de 16 a 20 todos los días. Los trámites son totalmente gratuitos, quería hacer, me hizo acordar de algo. La gente no tiene que darle ni un peso a nadie, ni un peso a nadie, porque todo paga el Estado. El trabajo se hace cargo del Estado, lo único que las familias tienen que hacer, hacer los papeles, y después cuando vamos a hacer el trabajo, ve que se haga el trabajo, nada más. Pero el dinero no le tiene que dar a nadie, porque si le dan dinero a alguien, le regalan. Después le va a llegar la factura a su casa, para que vayan a pagar un rapipago, en el correo, donde fuere, pero nadie tiene que pensar en dinero.